Somos tu y yo Para avisar a la otra persona Que lo está haciendo Entonces, ¿por qué me tienes que apacar para tú sobresalir? Y esa es la broma Pero no soy yo Bueno, ahora aprovecha las cámaras Venevisión.net y invita a todo el público A que vea Somos tu y yo Que está pronto a estrenarse Bueno, muy pronto a toda la gente que le guste Somos tu y yo Pendiente en la página de Venevisión Somos tuy yo.venvisión.net Métanse para que sepan todo sobre la segunda temporada Sepan cuando se estrenan los nuevos capítulos, los musicales Un besito Yo